Mi primera experiencia con un videojuego Creo que tendría 7, 8 años Y fue un día que estaba en casa Y de repente había un cajón Donde mi madre guardaba un montón de cosas viejas Y encontré una máquina muy grande Una caja que era un videojuego Yo nunca jamás había visto nada con lo que jugar Una máquina, siempre había jugado con la Barbie Y con lo típico, con mi hermano Y cuando abrí la caja me llamó mucho la atención Porque era grande, gris Y como con una pantalla Que yo me imaginaba pues eso que se podía encender No se podía encender porque no tenía pilas Y las pilas Empezaba a jugar y un poco intentar averiguar Cómo se jugaba No recuerdo tener un pensamiento exacto De si voy a jugar con este juego Si no era un poco descubrirlo Luego más tarde vino el ordenador Que todavía no estaba O sea pues ya con el ordenador ya es diferente Ya juegas de otra manera Tienes las instrucciones O cómo se puede jugar ¡Gracias!